Esta noche A mis amigos les voy a presentar para ponerle esta fiesta a una cundiampa En el día de tu santo que hoy cumple la novia mía mamá Amaneciendo, amaneciendo Que se hunden los vecinos y que reine la alegría otra vez Amaneciendo, amaneciendo Quiero amanecer cantando hasta que amanezca el día cosa buena Amaneciendo, amaneciendo Y que amanezca no más amor Este es el sabor de sueño azul, así Cumbia Esta noche tengo ganas de bailar y de ponerle a mi negra serenata Y a mis amigos les voy a presentar para ponerle esta fiesta a una cundiampa En el día de tu santo que hoy cumple la novia mía mamá Amaneciendo, amaneciendo Que se hunden los vecinos y que reine la alegría otra vez Amaneciendo, amaneciendo Quiero amanecer cantando hasta que amanezca el día cosa buena Amaneciendo, amaneciendo Amaneciendo, amaneciendo Sabor 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 Sabor